... Muchos son los proyectos de los que os hemos dado cuenta aquí en nuestra sección de Nuestros Campeones... ...pero la Fundación Personas tiene también proyectos de este tipo... ...por ejemplo, el de los huertos urbanos municipales en Cuellar... ...nuestros campeones están ahí dentro, cuidando de estos huertos municipales... ...son los protagonistas de hoy. Mirad, nos hemos metido directamente en el trabajo, en estos huertos... ...trabajo difícil, porque las últimas lluvias que podían haber hecho bien... ...en realidad convertidas en granizo, pues no le han hecho bien al huerto... ...mira, aquí están todos nuestros campeones trabajando... ...y aquí, de verde, tenemos a Dani... ...que es el responsable, mostrándoles un poquito cómo es el trabajo... ...Dani, vente por aquí un momentito... ...eso es, deja la azada... ...y viene por aquí Dani... ...bueno Dani, tú eres un poco el responsable en este caso del trabajo que hacen los chicos aquí... ...en un huerto que, oye, una lástima que no está todo lo bonito que tenía que estar a lo mejor, eh... ...sí, bueno, pero bueno, son las fechas y esto es lo que hay, pues... ...pues ahora mismo han salido, o sea, estamos con los ajos, guisantes y fresas... ...y bueno, poco a poco, y preparando, están ahora los chicos preparando para tomates... ...bueno, pues preparando para sembrar, que es lo suyo... ...eh, oye, ¿cuántos chicos tienes tú aquí a tu cargo en estos huertos? ...ahora mismo tenemos 11... ...hay veces que nos vienen a ayudar algunos que también están en el centro ocupacional... ...que son tres más, o sea, que serían 14... ...un trabajo que... ...para el cual están perfectamente capacitados, ¿verdad? Sí, sí, todo esto empezó con un curso que se hizo en el ayuntamiento... ...para todo, para todo el pueblo, en el que participaron cuatro de los usuarios... ...y luego ellos nos iban, nos iban trasladando la información que, que les facilitaban en el curso... ...y luego ya, con ayuda de CaixaBank y Caja Segovia, se hizo un proyecto... ...en el que ellos, eh, pusieron el dinero para ayudar a herramientas y demás y para todo... ...se hizo primero una parte teórica, en la que, pues, se aprende, pues, todo... ...pues los objetivos o cómo se tiene que trabajar... ...y luego empezamos ya con la parte práctica... ...que es en la que les vemos enfrascados... ...sí, sí, eso es, que ahí están y que se trabajan varios objetivos... ...no sólo lo que se ve, que es el trabajo físico y demás... ...pues sería el desarrollo personal, el desarrollo de sentimiento de utilidad... ...la, la, la, la autodeterminación, la, la, la iniciativa, todo eso, el auto, el autoconcepto... ...y bueno, y luego la satisfacción de, de, de recoger su trabajo... ...o sea, recoger los frutos de, de ese trabajo. ...eso, algunos que hemos hecho nuestros pinitos en un huerto, sabemos lo que es... ...me vas a permitir, me voy a llevar aquí a, a mi compañero Manu Rodrigo... ...vente por aquí Manu, ten cuidado, no vamos a pisar el sembrado, eh... ...vamos a ver, voy por aquí... ...alguien se me acerca o voy yo, ¿cómo, cómo hacemos? Bueno, bueno, venís, 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 a ver, a ver, a ver... ...¿qué estáis haciendo aquí, cuál es el trabajo que estáis haciendo? Vamos a ver, eh, lo primero, uno está levantando la tierra, luego otro pasa el rastrillo... ...y luego ya, cuando termine ya con el rastrillo, luego ya se coge luego, se hacen los surcos... ...y cuando ya está, ya, hechos ya los surcos y eso, luego ya se pueden plantar las plantas. Muy bien, y vais a plantar, me han dicho que tomates, ¿no? Sí, tomates, cebollas, algunas veces hemos plantado, ajos... ...y estamos aquí, pues, él no lo levanta, nosotros quitamos los cantos... ...los tiramos, nos lo dice Dani, y todo eso... ...y luego ya hacemos los surcos y plantamos. Aquí hacéis de todo, plantáis, recogéis y os lo coméis también. Sí. A ver, vamos a ir con los trabajadores por aquí... ...con cuidado de no pisar los surcos porque los estás haciendo con mucho cariño... ...aquí tenemos a los dos que de verdad están trabajando porque aquí están recogiendo un poco... ...pero ellos dos están con el lazadón y con el rastrillo. ¿Mucho trabajo este? Pues sí, es trabajo. ¿Sí? Sí. Pero te gusta, ¿eh? Me gusta. Tú vienes aquí todas las mañanas y vienes encantado de la vida. Encantado, sí. Sí, y tú también, ¿a ti te gusta lo que haces? Sí, es muy bonito, se trabaja bien... Y te divierte. Sí. Oye, ¿qué? Tú estás con el rastrillo. O sea, tú vas allanando un poco la tierra para que la levante, ¿no? Claro, y está haciendo los surcos. Los surcos, sí, señor. Y luego ya sembrar, siembran ellas, ¿no? Sí, luego siembran ellas. Sí. Sí. Muy bien. Oye, pues vamos a dejar trabajar. Me voy a acercar a este lado. Tú ten cuidado ahí, Manu. Caballero, ¿qué está plantando? Estoy quitando hierbas a los guisantes. Espera, voy a poner un pie aquí, que no quiero pisar los guisantes. Quitando hierbas a los guisantes. Tenemos bastantes guisantes, ¿eh? Sí. ¿Qué tal va a salir la cosecha de guisantes? Pues no lo sé, los que salgan. ¿Cómo los que salgan? Entonces tiene que salir todo. Todos, o muchos, o luego comemos muchos. ¿Hace cuánto habéis plantado los guisantes? Pues hace, yo que sí. No te acuerdas ya, ¿eh? De cuando has plantado, ¿eh? Mira, Dani, por si acaso. No te preocupes, no te preocupes. ¿Con qué te vas a comer los guisantes? ¿Cómo te gustan a ti los guisantes? Con jamón, con huevo y, pues, no sé, nada más que... Bueno, riquísimos van a estar. Riquísimos, sí. Oye, te dejamos quitando las hierbas. Bueno, pues ya estáis viendo que hoy nuestros campeones tienen un trabajo arduo, porque hay que volver a levantar este huerto después de ese granizo que ha caído y que no lo ha dejado tan bien. Pero yo estoy seguro de que esos tomates, cuando salgan, van a estar de rechupete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!